hola a todos en este vídeo vamos a revisar el tema 1.4 específicamente la parte del vocabulario que corresponde a mi familia vocabulary my family activity look at the picture and listen to the audio then writing the blanks the correct word actividades observa la imagen y escucha el audio enseguida escribe en los espacios en blanco la palabra correcta listen carefully escucha con atención unit 1 for my family vocabulary hi i'm jason and this is my family my grandparents my grandfather my grandmother my uncle my aunt my parents my father my mother my cousin my cousin my cousin my sister me my brother bien completa en las líneas con la palabra correcta puedes repetir el vídeo para que practiques la pronunciación y dicen lee y escucha para hacer este pequeño párrafo sobre los simpson y enseguida vas a tener que completar un ejercicio lee con atención y escucha cuidadosamente read b meet the simpsons the simpsons are famous and very funny tv family homer is the dad and marge is the mom marge has blue hair they have three children bart is 10 lisa is 8 and maggie is a baby they also have a baby they also have two pets a dog and a cat the dog's name is santa's little helper and the cat's name is snowball too grandpa abe is very old and he's very funny too the children have two aunts their names are patty and selma now read again and complete the sentences lee de nuevo y complete las oraciones lee las siguientes oraciones y completa las líneas en blanco con las palabras correctas de acuerdo a la al párrafo que acabas de leer sobre los simpsons hasta aquí la parte de vocabulario del tema 1.4 nos vamos enseguida para checar las respuestas correctas adios adios adios